Bueno, me voy con Mónica, que nos avanzaba antes que iba a estar en el conservatorio, que estaba, de hecho, a la puerta del conservatorio, con esa flauta que sonaba dulcemente. Así que me voy con ella otra vez a ver qué nos cuenta. Ahora sí, Mónica, cuéntanos. Bueno, Alfredo, ya sí, ya estamos dentro del conservatorio de música. Como te decía antes, tenemos con nosotros a su directora, María del Mar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hemos venido a que nos contéis un poco y a informarnos cómo van estas jornadas de puertas abiertas que estáis realizando hoy. Pues mira, estamos, lo primero, súper ilusionados porque después de todo el encierro que hemos tenido con el COVID, volvemos a hacer la jornada de puertas abiertas del conservatorio de música de Almería. Invitando, pues bueno, a toda la ciudadanía, a todo el que quiera acercarse por el conservatorio, pues a conocer los instrumentos, a conocer lo que aquí hacemos, lo que enseñamos, que son todos los instrumentos sinfónicos, más el piano, la guitarra, canto, guitarra flamenca, un instrumento fundamental aquí en esta tierra de Almería. Y bueno, coincidiendo con el periodo de admisión que, como ya sabéis, para los centros públicos comienza pues hoy, día 1 de abril, y se extiende hasta el 3 de mayo. Un periodo importantísimo en el que todas las personas que quieran estudiar música tengan la edad que tengan, que ahora te explicaré despacio, pues tienen que presentar su solicitud de acceso. Hay muchas modalidades y toda la información está en nuestra página web, www.conservatorioalmeria.es, y luego, pues bueno, toda la información que nosotras damos aquí, por supuesto, de forma presencial, telefónica, en redes, etcétera. Y bueno, la jornada de puertas abiertas, pues eso lo que trata es de dar a conocer, pues todos los instrumentos que se estudian en el conservatorio. Y bueno, pues aquí tenemos en la planta baja, tenemos por ejemplo el aula de canto, que siendo un instrumento que no se empieza en enseñanzas básicas, sino que se comienza luego en enseñanzas profesionales de música, pues bueno, es un instrumento fantástico, nuestra propia voz, que gusta muchísimo a personas ya de un poquito más mayores, también a niños, pero especialmente a gente un poco más mayor. Luego también tenemos el taller de violonchelo, el taller de piano, de guitarra y guitarra flamenca, y si seguimos por aquí, por nuestro patio, pues bueno, encontraremos a la familia del viento metal, que son una gran familia. Claro, es que estamos ahora en la planta baja, no nos da tiempo a subir arriba, pero tenéis todo el conservatorio con actividad. Sí, efectivamente, ya te digo, en esta planta baja tenemos también la cuerda arco, que son todos los instrumentos, el violín, la viola, el chelo y el contrabajo, el viento madera, que son trompeta, trompa, trombón y tuba, y luego en la primera planta tenemos a nuestros compañeros del viento madera, que son clarinetes, flauta travesera, oboe, fagot y saxofón. Y por supuesto la percusión, un instrumento que arrasa, que gusta muchísimo, porque se acercan los chavales pensando que, bueno, voy a tocar la batería, pero cuando entran en el aula de percusión y ven la cantidad de instrumentos que hay, pues se quedan encantados. No falta nada. No falta nada, las láminas, los parches, todos, los tenemos todos. Bueno, las pruebas de acceso al conservatorio tienen lo suyo, pero están abiertas para todos, no solamente para la gente, para los niños pequeños. Efectivamente, cada año las plazas para primero de enseñanzas básicas, bueno, la edad que tiene prioridad en el acceso son los niños que tienen ocho años, o sea, los que cumplen ocho años en este año 2022. Luego, posteriormente, bueno, van entrando por distintas edades, ¿no? Pero se puede acceder al segundo de enseñanzas básicas, tercero, cuarto, a cualquier curso. Entonces, en esos cursos intermedios tenemos plazas vacantes. Y es muy interesante porque mucha gente que, bueno, pues que en un momento dado ha estudiado música en alguna banda, en alguna escuela de música, o que lo está haciendo, o que de joven lo hizo y ahora quiere retomarlo, tiene la oportunidad de poder entrar a estudiar en el conservatorio. Es una enseñanza pública con titulación, solamente se paga la tasa de matrícula y es gratuita en ese sentido, ¿no? Hay que pagar la tasa de matrícula, pero luego ya, pues es una enseñanza pública y garantizada. Todos los profesores que trabajamos aquí somos titulados superiores, con fin. Entonces, tenemos medios importantes, instrumentos, tenemos de todo. Hay que acercarse al conservatorio para conocerlo. Claro que sí, pues muchísimas gracias, María del Omar. Nosotros ya lo hemos visto, aunque haya sido un poquito, vendremos para continuar aprendiendo todo lo que tenéis aquí. Vamos a recordar cuál es la plaza de matriculación, ¿hasta cuándo está abierta? Sí, lo tenemos desde hoy, 1 de abril, hasta el 3 de mayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por ver. Bueno, Alfredo, pues como decía, no sé si me estarás escuchando bien, porque tenemos la música de fondo. Un día nos venimos hasta aquí, como le decía María del Mar, conocemos un poquito más esto en profundidad. Y quien quiera apuntarse al conservatorio y hacer esas pruebas, espero que haya apuntado la fecha que ha dicho María del Mar. Está tiempo de hacerla ahora, claro que sí, ahora es el momento. Sin duda, un sonido espectacular, vamos, ni mucho menos lo que tocaba mi vecina con la flauta. Espectacular.